Todos los partidos que hemos jugado con ellos han sido partidos de mucha dinámica, de mucha vuelta, sabiendo que este tipo de partidos hay que cuidar mucho los detalles, hay que cuidar mucho la concentración y saber golpear el momento justo y que no te suceda en contra de que te golpeen. Sabe lo que es enfrentar a Sporting Cristal y salir airoso. Desde que llegó al Perú Guillermo Sanguinetti nunca perdió ante los Celestes, ganó dos juegos y empató uno. Esta vez no podrá dirigir desde la zona técnica por suspensión, pero asegura que la idea de su equipo no cambia. Lógicamente me hubiese gustado estar, pero va a estar mi compañero Gardo Adinolfi, el cual también hace muy bien su trabajo. Y más que nada nosotros lo que tenemos que hacer hincapié es seguir haciendo lo que venimos haciendo, más que nada eso. Que ahora el puntero sea el rival del jueves tampoco altera sus planes. Alianza necesita ganar para volver a estar en la cima del torneo clausura, por lo que Guillermo Sanguinetti no piensa cambiar el libreto, que lo mantiene invicto en el campeonato. Tenemos los dos la misma necesidad. No va a cambiar en nada los planteamientos. Estamos en la misma situación y tenemos la necesidad de ganar este partido. Lo vamos a plantear para ganar.